Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si le mando le duele la muela También un tobillo ya está en la cabeza Si le mando le duele la muela También un tobillo ya está en la cabeza Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Recordándolo con cariño Con su música bailable No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni trapear, ni tapar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni tapar Pero si le gusta la vida Y está en Argentina se ve emborrachar Pero si le gusta la comida Y está en Argentina se ve emborrachar Porque tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Porque a ella lo que le gusta es parrandear No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni tapar, ni tapar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni tapar Pero si le gusta la comida Y está en Argentina se ve emborrachar Pero si le gusta la comida Y está en Argentina se ve emborrachar Porque tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Porque tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Así se baila, así se baila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!